Un, dos, tres, va A ver maestro, cante para toda su gente Usted que es consagrado Me duele más dejarte a ti Que dejarte vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mis envíos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Para ustedes mis amores Gloria, Solcito, Illan Para Marcos, Solis y al amigo Dani Luna A la que bailes ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mis envíos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Para vos, Javocito Díaz Aguante la máquina Y para Mar y Silvina Agiva Pozuelo Por más que pienso no puedo entender Por qué motivo te pude perder Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mis envíos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Con cariño para vos Martín Corzo Lolita Martín Corilina Ryan Y mi compadre Jorge Marito Castillo Juan Sandro O sea que un amor de mi vida ha sido tú En que es el amor de mi vida ha sido tú O sea que es la vida que me encanta